El buen gusto En los programas pretendidamente serios En el programa de chismes En los programas de interés general Que mostrar a una chica ligera de ropa Yo creo que es bastante suave ¿Estás de acuerdo Emilio con eso? Totalmente de acuerdo, además las pavadas que escuchás Y que decís porque mostrás chicas Sueltas de ropa Pero nosotros por ejemplo no vas a encontrar una grosería Una cosa escatológica, una cosa desagradable Como ella dijo hoy en un momento determinado Yo de sexo no hablo Pero a nosotros no nos gusta hablar de determinadas cosas Que son de mal gusto Además ni siquiera hay un manoseo, nunca Esa es la parte que te recriminas mucho Emilio No, no Hay una exhibición, es un adorno En general los esquís más fuertes Están hechos por hombres O sea los esquís cómicos son Tener razón, los gangsta Las chicas son un adorno del programa